... Vamos a dar la bienvenida a Celso Cuadro, nuestro querido amigo y compañero de tareas para hablar de lo que está sucediendo en este momento en el vecino del departamento de Maldonado. Celso, ¿cómo estás? ¿Cómo está el vecino del departamento? ¿Cómo está Maldonado? ¿Cómo está Punta del Este? ¿Cómo amanece hoy? Hola Johnny, ¿qué tal? Buen día, buen día, saludos para todos. Bueno, ha salido el sol, pero la verdad en algunos lugares está muy frío. A la sombra está frío, como dicen los veteranos, o sea que hay que abrigarse. Pero tenemos un poquito más de temperatura, ha levantado bastante la temperatura y eso está bueno porque, como decimos siempre, cambia el estilo, ¿verdad? Sí, es cierto. En materia informativa, acá en Maldonado hay una preocupación muy importante. Vean ustedes lo que pasó el otro día, un policía que estaba haciendo el trabajo de 2.22 el sábado al mediodía. A ver, sábado al mediodía, esto lo recalco porque no era de madrugada, no era en un lugar apartado, era en el Eliseo 6. Estaban en un barrio complicado, en el barrio Maldonado nuevo, pero el policía estaba cerrando el portón el sábado al mediodía cuando un delincuente se le acercó y lo golpeó para robarle el arma de reglamento, algo que veíamos mucho o que lo vemos comúnmente en Montevideo, pero no tanto quizás en el interior del país. Es cierto. Bueno, el policía se trabó en lucha con el delincuente, intentaba de todas maneras robarle el arma, y el policía no largaba el arma, pero el policía logró reducir al delincuente. En el momento en que lo tenía reducido y lo iba a esposar, aparece otro delincuente por atrás y con un hierro le entra a pegar en la zona de las costillas. El policía recibió una golpiza tan grande que perforaron el pulmón, le quebraron las costillas, varias costillas, y después como el policía no largaba el arma, porque además ya tenía miedo que con la misma arma le dieran un tiro y lo mataran, el delincuente que vino por atrás le pegó un fierrazo, literalmente fierrazo en la nuca, y lo dejó desvanecido. Esa es la situación. Bueno, allí había varios testigos, porque era el sábado de mediodía, como les digo, plena luz del día, en la calle. El policía fue atendido inmediatamente porque los delincuentes le robaron el arma de reglamento y le robaron un cargador, pero bueno, el policía después fue trasladado a un sanatorio, donde ahora se ha internado, se recupera de las seis días, y lo que dicen los médicos es que se salvó porque tenía el chaleco actuales. Y el chaleco, como ustedes saben, son placas de acero que previnieron mucho los golpes con el hierro que le estaba dando al propio policía. No hacía en la cabeza que el primer golpe ya lo desvaneció al policía, con lo cual perdió el conocimiento. Tremendo, una situación gravísima, que bueno, la policía logró dar en las últimas horas de silla de allanamientos y logró dar con uno de los delincuentes, que ya está tras las rejas y fue condenado a cuatro años de prisión por rapiña, pero se busca ahora intensamente al otro individuo que participó en esta rapiña, que podría haberle costado la vida a este policía, un cabo de la policía mayor. Tremendo, ¿no? Sí, Celso. Y por otro lado, tenemos al ministro del Interior que dice que, bueno, los números son maravillosos, que las rapiñas han bajado, que los hurtos han bajado, que los abigiatos han bajado. Los compara siempre con el 2018, 2019, y entramos en el terreno ya político, un poco de todo lo que tiene que ver con todo esto. Para mí, el ministro va por un lado, y la sensación que tenemos los habitantes es otra, ¿no? Por lo menos la sensación. No sé si el ministro y sus números son mentirosos, supongo, quiero suponer que no, pero, en realidad, lo que uno ve, lo que uno palpita, lo que uno siente, y más nosotros que estamos en el tema del periodismo, bueno, no hay que hablar de las situaciones violentas que se generan todos los días y todo lo demás. Pero, bueno, está aquello que siempre se quiere decir antes de una elección, que nosotros fuimos mejores que los otros, y yo creo que ni los otros fueron buenos, ni estos tampoco fueron mejores. Entonces, la realidad es que la situación es una, es única y que es peligroso, ¿no? Fíjate lo que te estoy contando, policía, las voces del medio de la, en pleno Maldonado, ¿no? Sí, sí, totalmente, Celso. Realmente lamentable la situación que nos estás comentando y que llega desde allí, desde el vecino del apartamento de Maldonado. Nos quedó pendiente, Celso, el viernes de la semana pasada, por un tema de tiempo, y porque se había ido a largo el audio, hacemos una excepción porque es una vecina, un oyente, un mensaje de Susana que quería comentarnos algo con respecto a lo que estábamos tratando el viernes. ¿Te parece si lo compartimos con la audiencia? Bueno, pero no me acuerdo, tratamos varios temas. Sí, por eso, pero ya te vas a dar cuenta de qué es. Ya te vas a dar cuenta de qué es. Lo escuchamos. Buenos días, audiencia. Buenos días, Johnny. Buenos días, Celso. Estoy muy de acuerdo con la señora que habló. Tengo 54 años y tuve una familia, tengo una familia con marido, hijos, y cuando ellos eran chiquitos, porque mi abuela y mi tío no tenían dónde vivir, a ambos en nuestra casa se les hizo unas casitas para ellos, para que estuvieran en familia y no quedaran mi abuela principalmente en un hogar y mi tío tirado. Un tío de mi padre porque ni tío mío. Directo era. Es increíble como las personas se deshacen de los seres queridos, como que no valieran nada y no entienden que el adulto mayor necesita amor, necesita cariño como un niño. Que esas personas dieron todo en su vida y que no son merecedoras de terminar en un hogar, más allá de que estén bien cuidados, pero necesitan amor, necesitan afecto. Y mi abuela terminó con Alzheimer. Y será por la obra de bien que hice que Dios me mandó la mejor mujer para poder cuidarla mientras yo trabajaba. y muchas veces no podía salir de vacaciones y trabajando y con hijos y con marido y siempre estaba pendiente, pendiente de mis seres queridos porque no los iba a dejar para irme de vacaciones si no estaban bien. siempre, siempre al pie del cañón. Y un médico un día me dijo, Susana, no vas a poder más con tu abuela porque ya iba a comer o levantar los remedios y volvía para atrás porque no sabía que había ido porque es horrible esa enfermedad y me tenía como enloquecida porque ella no estaba nada bien. Y le dije, me dijo, internala en un hogar. Y le dije, mi abuela de acá se va con los pies para adelante porque ella a mí me crió, sacrificó su vejez en cuidarme y de acá se va con los pies para adelante. Y así fue. Murió en mi casa y no estoy para nada de acuerdo que los hijos hagan eso con sus padres porque pueden pagar perfectamente a alguien para que los cuides en sus casas. Y si eso les cuesta mucho, bueno, coman arroz con queso, queso con arroz mientras esos seres viven y no puedan trabajar. Pero es una obligación como hijos de cuidar a sus padres. Es una obligación porque cuando uno trae al mundo un hijo enfermo no va y lo deja en un depósito. Uno se hace cargo de su hijo y le condiciona la vida entera. Bueno, hagan lo mismo. Tengan humanidad. Soy Susana. 3-145-994-1. Con este tema que tratamos el otro día, el de los hogares de ancianos, Elso, ¿no? Y todos los ejemplos que la gente nos dio, bueno, se había quedado pendiente este mensaje por razones de tiempo. Pero, bueno, queríamos hacer llegar la reflexión de una vecina que habla de lo que le tocó vivir a ella particularmente y personalmente y ese amor con el que ella trató a su abuela y a su tío, que no era tío directo de ella, sino que era un tío de su papá, pero, sin embargo, le hizo un lugar, le hizo un espacio y, bueno, estuvo con ellos hasta el final, ¿no? Sí, es todo un tema que, sin lugar a dudas, da para reflexionar, por supuesto, ¿no? Y, bueno, cada familia es un mundo diferente, como dicen, y hay situaciones de todo tipo. Es muy valioso, yo creo que hay que valorar mucho estas palabras y tiene mucha reflexión, ¿no? Lo que decía esta oyente. Sin lugar a dudas que las personas mayores que dieron su vida por cuidarnos, nosotros después tenemos que dar nuestra vida por cuidarlos a ellos. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Lamentablemente, esto en la realidad a veces no ocurre. No se aplica. Pero, bueno. A ver, todo tiene que ver con después poder poner la cabeza a la almohada y dormir tranquilo, ¿no? Y cada uno sabe lo que ha hecho, lo que han hecho por uno, lo que han hecho por esas personas que, como bien, lo es a Susana, ¿no? Ellos, a ver, dieron todo, sacrificaron su VG por cuidarnos a nosotros, ¿no? Claro. Lo tengo bien. Claro, a mí me criaron mis abuelos, claramente, ¿no? Siempre tuve el apoyo y además de mi madre. Claro. Estoy criado por mis abuelos. Así que lo tengo bien claro a esto y sé lo que es ese amor de los abuelos hacia los nietos y hacerse cargo de, fíjate que creás a tus hijos y después tenés que crear a tus nietos. No es lo mismo. Lo ideal es que los padres estén allí. A veces por diferentes circunstancias no pueden estar. No pueden estar. En el caso mío, mi madre tenía que trabajar. Era la que trabajaba y mi padre fue cuando yo tenía tan solo un año. Así que, bueno, allí hubo que hacer frente a todo eso y, bueno, se hizo. Y ahora uno, ya con años arriba, tiene que recomponer y tratar de estar allí y ayudar a los que más pueda a los abuelos. Yo, por eso, no hay un viernes que nos falte luego a Trono que vaya a La Paloma. Me pongo como ejemplo, pero sé que mucha gente lo hace. Porque sé que hay alguien por allí que me está esperando. Claro, acá nos mandan varios mensajes. Este dice, buen día, aplausos para Susana. Yo estoy con Susana y mis dos abuelos se fueron con nosotros en casa siempre cuidándolos hasta último momento, nos dice Nico. Después nos hace llegar también un mensaje el amigo Guanto que no sé si tiene que ver con este tema o con otro, pero también participa Guanto y lo escuchamos. A ver qué dice Guanto. Hola, buenos días muchachos. Bueno, esto de los asesinatos y de los robos y todo, es largo, ¿no? Es para analizar profundamente, ¿no? No se olviden del gobierno de Mujica que las generaciones de ahora es como nacieron de esa generación, de esa crianza y los que escucharon en esa época, ¿no? Criar vagos, hablar mal, decir, pueda, no le importaba nada, mostrar que ser pichi está bien y él se hace que vive bien y es millonario. Ojo, ojo, hay que analizar bien las cosas, hay que analizarlas profundamente, no se olviden de eso, cómo dejaron de esa época, no es para echar la culpa para antes, pero fue así, es echar las culpas, sí, hay que analizar las cosas como son, no viene, no se arrastra de esta generación, de estos tres años de gobierno, cuatro años de gobierno, se arrastra de antes, que fue creciendo, 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 y a la juventud, las crías vaga, ignorante, y fomentás ignorancia y llevas a las personas en la nariz. Un abrazo. Bien, el amigo Banto dejando su opinión, Celso. Lo escuché medio saturado ahí, pero bueno, claro, son opiniones sobre todo esto que tiene que ver un poco con la inseguridad, tema que también estábamos tratando y las cifras que se están manejando, ¿no? Yo creo que reitero, no estaba todo bien antes y no está todo bien ahora tampoco, ¿no? Hay mucho y esto de que viene un gobierno y cambia todo y no le sirve nada de lo que hizo el otro y viene el otro y cambia todo, entonces me parece que no hay política de Estado y acá lo que hay que tendrán es política de Estado, una línea del medio, ¿no? Decir, bueno, vamos por esta y chau, porque la solución es esta, este Mujica, este Tabaré Vázquez, este La Calle Pou, este La Calle Viejo, este Valle, este Quimité. A ver, tienen que ir por una línea, ese es el tema. Entonces, si unos dicen allanamientos nocturnos y otros dicen allanamientos nocturnos o no, bueno, hay que ver en el mundo qué resultado de los allanamientos nocturnos, si estamos en una época donde ya es necesario un allanamiento nocturno, a ver, no hay dos lecturas, y es una verdadera aberración y estupidez el que piense que un policía va a entrar a una casa porque se le antoja a cualquier hora como a la época de la dictadura. eso es una reverenda y eso es una reverenda estupidez. Hoy la situación es otra, estamos llenos de cámaras, de celulares, y si un policía entra sin permiso de noche a una casa o a un allanamiento termina en un juzgado. Esa es la realidad. Esa es la realidad y no hay que asustar a nadie con el tema de los allanamientos nocturnos. Lo que sí te prevé es que por ejemplo la policía pueda entrar a una casa donde hay una venta de drogas, una boca de venta de drogas. ¿Qué hacen? Trabajan de noche. La boca de venta de drogas de día cierra porque sabe que de día lo pueden allanar. De noche abren y crean un daño gigantesco. Entonces tienen que darle las herramientas. ¿Depois que le das las herramientas a la policía? Llamas a la radio, escribís cartas, salís a la televisión y dices, mire, yo voté a favor del allanamiento nocturno. Ahora la policía tiene que actuar y tiene que desactivarme la boca de venta de drogas que tengo en frente de casa todas las noches. Porque antes no podían, pero ahora pueden. Así que vaya y hágalo. Eso es lo que hay que hacer. Sí, es una guerra importante la que va a tener el Ministerio del Interior, sea este gobierno el que sea. Ya lo dijo el otro día Joe Armíguez, hablábamos con él de eso, de la entrada de drogas más duras que también están ingresando. Bueno, lo que vemos todos los días, Celso. Todos los días estamos viendo un ataque de bandas criminales. Y la mayoría de estos homicidios está la droga. Exacto. El fenómeno de la droga. Y a veces tenés que darle herramientas. Ya le dieron la herramienta de la look a la policía, pero tampoco allí ha ayudado mucho porque los resultados para mí no son para nada alentadores. Ahora tendrá que buscar otras herramientas. después hay otro tema que metido en esos ambientes muchas veces cobra gente inocente. Alguien que no tiene nada que ver pasó justo enfrente de una balacera y termina perdiendo la vida como hemos hablado muchas veces. Está difícil el tema realmente y uno mira hacia el horizonte y qué hay atrás. ¿Quién trae la solución mágica? Porque no se terminó el recreo mi amigo. No se terminó y tampoco lo solucionó ni el gobierno del Frente Amplio es un tema bastante largo. Por acá me mandan un mensaje Peor nadie lo habla tampoco porque ahora nadie habla de una tele de inseguridad qué va a hacer nadie tan calladito blanco colorado salvo el tema de los allanamientos nocturnos que lo está previendo o por lo menos lo está hablando Ojeda nada más muy tibio el gato nadie le pone el cascabel al gato me dicen por acá Johnny de la noticia que pasó el caso del policía si el policía cuando le fueron a sacar el arma se le dispara y era el maleante o lo mata lo sancionan ahora él recuperándose de la paliza traicionera dice el amigo Carlos después otros mensajes este dice buenos días yo estoy de acuerdo con lo que dijo Susana yo cuando mi mamá quedó sola y no podía estar sola y vivía a 400 kilómetros de acá y yo me la traje conmigo estuvo 7 años hasta que falleció feliz de tenerla conmigo dice Beatriz y otro mensaje dice buen día qué deuda tiene el país con la salud mental dice Silvia y tengo un mensaje más que este es un pedido de ayuda fundamentalmente un pedido de colaboración que llega que nos dicen llamado a la colaboración tenemos un grupo de vecinos juntando y repartiendo abrigos y otras emergencias a quien lo necesite urgente queremos tejer cuadraditos para hacer frazadas para los niños pedimos restos de lana y retazos de telas y abuelas que quieran tejer en su casita dice Ana María que agradece que sé que bueno hay un grupo que está funcionando que lo conformaron a través de las redes sociales las cosas buenas que a veces pasan en las redes sociales y que sirve para colaborar para ayudar al prójimo que la está pasando mal algo muy importante que también la sociedad se ha olvidado un poco le ayuda al prójimo le ayuda al que más necesita bueno vamos cerrando por acá cerramos mi amigo cerramos cerramos nos reencontramos mañana para seguir hablando de actualidad de noticias con mucho gusto bien sigan sintonizando la radio que hay buena buena música no solamente noticias que hacen a la realidad a la dura realidad es verdad por acá dicen dice la amiga también Ana María que dice buen día pero húmedo gracias por la entrada a la tuba y la música movida que bailamos mucho con las chicas solas pero divertido dice Ana María va a haber más propuestas va a haber más propuestas estén atentos siguen sintonizando la radio que se ven lindas movidas para más adelante claro que sí vuelves el socuadro las pistas es la pregunta de mucha gente veremos veremos seguimos negociaciones va a descolgar la bandeja no la bandeja siempre está puesta muy bien no está nunca colgada siempre puesta siempre lista está practicando los enganches siempre practicando me gusta me gusta que no pierdas no pierdas entusiasmo bueno habrá más novedades para este boletín un abrazo que pasen bien para todos un abrazo chau chau presentó Aguabá